Soy famosísimo Corazón Andino Vamos a bailar Que nadie se quede parado esta noche Yo voy a bailar Saludos para A un sueño de la vida San Miguel de Caltepec Un sueño de la vida A Hermiguel A Hermiguel La pequeña La cristalita que acaba de llegar Esta noche en excepción A las niñas conquistadoras Todavía comprando Que hay en el planicomanía Tenemos el contacto A la vuelta de la noche Un calendario regalo A la vuelta de la noche A la vuelta de la noche A la vuelta de la noche Y a la vuelta de la noche El panel de la noche Esta noche le apoya a ti La organización Chucha Media A los pequeños A los pequeños venien Y de la organización cuaringuito A ustedes A ver, mantengas hoy y siempre, Juan. A los putas, niñecitos, a la onda, super onda y es, sensación traviesa. A la onda, exasolidio, en los dos pelucos. A las sonidas, misterio, a los trenes, a los estates, restaurantes. A los famosos tecoaches, a la pago al chiquilí para Jorge Belén. A la onda, exasolidio, en los dos pelucos, para César 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 César, César 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 C Ahora los insectos sin cerebro, groups angelopos, para las preciosas que vienen niños bonsai, angelitos del barrio con amor y el ches, auténticos keys, la MMA. En especial, a los únicos incontrolables, para las piernas inseparables esta noche. A la famosísima chica, ché, y sabor angel. Ahora las niñas insoportables, que están presentes en el monte de Chucky, hoy con su padrino, Fanny Mová. A ver, Lucas, si se desee la cantina, solo queremos un saludo, hoy en tu camino, muy bien de Lucas, con su padrino esta noche. Y ahora los insectos sin cerebro, y ahora los insectos sin cerebro, los malditos de San Juan, los conocidos de San Juan, siempre con la capital, el sentido del estereo, y ahora los insectos sin cerebro, la organización de Excel, para todo el amor, y ahora el arte, a Enrico Barri, al Garbolín, al Perico del Oso, a los biscoñados, para Alec Christian, para el chispo que, en la academia Excel, y gran amor de alguien, y gran amor de alguien, en la academia, y ahora los insectos sin cerebro, y en la academia, en la academia, a los insectos sin cerebro, y los insectos sin cerebro, y el Info de Jesús, para la microondaliteria en el Masel, para que quiera que se encuentre Juanito Barri. ¡Papá! El toque de Chucre Y el famoso Rafa Besaos de sol La boca un poquito presente esta noche Complicidades barrios y cistazocas Sensación traviesa Adicción sanitaria Superando a 10 Y un cariñosito siempre con lo mejor ¡Ate! Y un cariñosito siempre con lo mejor ¡Vas a la que no! A Chiquilín de Crimi y Martín A David para el tiempo azul A los angelitos de Fuente Suez ¡Vas a la unidad! A la Pamoquín y de Alecántara ¡Eo! Corazón antiguo Corazón cerrado Ahora voy Ahora voy En buscar de tu amor Corazón, ay corazón Corazón azul 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 Hola Banduca, Chambito, siempre con lo mejor, para quieto, quieto, hola Giselle, Maranita, Marín Vargas, al 100%, esta noche para las nenas insoportables y la mejor soporte, a las nenas insoportables por tu alma, es más alta, es más alta, es más alta, es más alta. Una estrella, anelvando una rosa, mandala con mucha ropa, la familia para hacer cosas, Marís, el guardia angelitos que quiere ser llangoso, una organización con hijos, hoy y siempre, y la costa, y a mis secretarias. La chiquitita liso, a ella, la chiquitita, andele, nos tomamos con, Alexi, el suelito de los chapeos, a ella en el cerezo, la chica estaba hecho en los bregones, a una regreso con su amigo, el famoso corazón, chambal, monitomanía, abríguez, el tipo, omán, ven, 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 chambal, el famosísimo corazón, en los memories, los young pass, los papás, los amigos, los amos, los mensajes, los wives, ven ¿qué no dicen los marinas, los electrones del esqueleto, a ella? Y ya está Northi Gay too, que la gente de la iglesia, lo de los jamás.